El pasado se viene recordando el alma de una tierra que nunca muere, que nunca duerme. Llegó el momento de la recolección, de la unión, del esfuerzo con la magia, de la fiesta y la cosecha. Esta es la tierra de los dioses y de los dioses el maíz. Aún recuerdo la leyenda antigua. Palabras que me contó mi abuelo, que a su vez le contó su abuelo. Desde el inicio de los tiempos y hasta hoy, la cosecha ha cargado con un peso simbólico. Es el momento en el que los hombres y las mujeres que trabajaron la tierra, por fin observan el fruto de sus esfuerzos. Ceremonias, recolección, trabajo. La maquinaria del cosmos que mueve la tierra del maíz muestra sus engranes en el momento de la cosecha. Este es el momento donde el alimento sagrado abraza de vuelta a las mujeres y los hombres que le protegieron y cuidaron de él en sus inicios. Así se dijo. Así fue. La maquinaria del mundo La maquinaria del mundo No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. meses aquí y ya se convierten en el mazorca ahora sí es una mazorca que podemos sembrar esta parte si se pinta de otro color como se ve aquí ya se va pintando pero le hace falta mucho y se seca totalmente de agua y queda sólido y ya es una semilla esta mazorca este lote este lote no me sirve para no a mí no me gusta para semillas y este si vean qué uniforme está está la están las carreras otra cosa ya aquí en planta en planta yo ya voy seleccionar ya vamos seleccionando varios varias de estas mazorca tallo o espiga son diferentes diferentes mecanismos que estamos usando para para seguir este conservando nuestra semilla eso ya es conocimiento visual la gran diferencia de un elote de estos criollos a un híbrido es mucha una la satisfacción que le das un le das un valor agregado porque es tu trabajo es tu semilla cuando el elote se corta es como un sacrificio la mazorca y sus semillas entregan la vida las hojas se abren para dejar ver un corazón palpitante lleno de vida a través de este sacrificio ritual el maíz entregará su vida para que el ciclo de la tierra pueda volver a comenzar el maíz al igual que el tiempo es una canción cíclica un poema que se repite y que en cada repetición habla de cosas distintas que es el Dank? sean una solicitud del foam y explicó que le hicieron y que se le hicieron con la casa y que ya resucionó que se le hicieron No, no, no. No, no, no. No, no, no. El maíz es nuestra sabiduría, ancestralmente lo conservamos. El maíz es nuestro corazón, la madre tierra. Simboliza para nosotros un don que nos dio nuestro Nacahue y nuestro padre Aguatácame. Y las lluvias que llueve nos da todo. Pero el maíz ni béxica, igual. Cada generación, nuestros hijos, y que no se pierdan para convivir en la fiesta del tambor, y en la fiesta del peyote, y en la fiesta del esquite, es donde se lleva a cabo en los centros ceremoniales, de los cinco centros ceremoniales, como sitios sagrados, como los cinco puntos cardenales. Al finalizar el temporal de lluvias, el pueblo huirraritari lleva a cabo una ceremonia que nació hace siglos. En la ceremonia de tambor, se agradece a los dioses la protección y generosidad otorgadas a sus cosechas. En dicho ritual, se prepara el tejuino, bebida sagrada, y bajo su sabor, comienza a sonar el murmullo del tambor. Los niños viven aquí su iniciación, con su ofrenda en la mano para el dios del maíz, es la manera en que comienza su vínculo con la planta sagrada. Los niños viven aquí, los niños viven aquí, los niños viven aquí, ¡Muchas! ¡Muchas! La vida es la vida, la vida es la vida. Buenos días. No, 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 no. 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 El momento de la cosecha es un momento de reflexión, un punto de referencia. Aquí es cuando el corazón de la gente agradece por lo obtenido y cierra un ciclo que no es sino el inicio de otro. El amor puesto en la siembra siempre se verá regresado en el tiempo de cosecha. Este es maíz criollo, maíz negro, maíz negro, muy bonito, muy bonito porque este, este es la que se echa y es el regalo que Dios nos dio. Ya de que llovió, este es la que estamos recogiendo lo que nosotros sembramos. Esta la podemos dejar para un semillero. O para comer. O para comer. Ha salido un poquito adelante. Ha salido un poquito adelante sobre el maíz. Ahí. 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 Nos agarramos un santavito pues. Ahí. Nos queda tantito. Ahí. 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 Si existe una frase para describir la travesía que termina desembocando en la cosecha, es camino sagrado. El maíz es más, es como la vida de uno que lo debe de sembrar y producir, porque sin él no podemos vivir, es lo más importante que tenemos. Porque sagradas son las esperanzas de los hombres y mágicas las propiedades de la semilla en que ellos depositan sus sueños. El maíz se transforma en alimento sagrado a partir del momento en que el maíz se transforma. El maíz se transforma en el momento que es cosechado, pues ahí es cuando la milpa abraza la civilización que tantos cuidados le dio. Una alegría, una felicidad, que va a haber para todos, pues, alimentación de comida. Eso esperamos. De donde hay que comemos todos, como dijo mi mamá. Los ciclos se acaban solo para volver a comenzar. Los ciclos se empiezan. Gracias por ver el video.